Belinda salió de cómplices al rescate cuando la telenovela se hallaba en uno de sus picos más altos debido a que ya había firmado un nuevo contrato para realizar una gira como solista, oportunidad que le abrió las puertas a su exitosa carrera como cantante. Sin embargo, esto también acabaría enturbiando su relación con el actor Fabián Chávez. Fue en una entrevista con Jordi Rosado que Fabián Chávez reveló detalles hasta entonces desconocidos sobre la salida de Belinda y la decisión que él tomó y que al final lo alejaría de trabajar más tiempo con la cantante. Pero después de lo que pasó y de algunas declaraciones por parte del actor, ambos han tenido lo que parece ser un conmovedor reencuentro. En un video que publicó Fabián Chávez se le ve a la cantante Belinda visitar los camerinos de sus excompañeros de telenovela, donde después de saludar a Fabián y darle un abrazo, todos juntos se abrazan haciendo que la también actriz rompiera en llanto.